Hermano, 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 que no salen minas sino que salen duendes que tienen gemas también, que es esto Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente no vamos a estar jugando a Brawl Stars sino que vamos a estar jugando a Squad Boosters que es un nuevo juego de Supercell que combina los 5 juegos top de Supercell que ya existen Es decir, Hay Day, Boom Beach, Clash of Clans, Clash Royale y obviamente Brawl Stars, en este juego está Mortis, está El Primo, está Selly, está Colt y no sé si alguno más, ¿vale mi gente? Así que solo estará disponible durante 7 días en Android y en España, México y Canadá, si no me equivoco, porque esto es una beta, ¿vale? Y después de esta semana borrarán el juego, pero obviamente lo seguirán trabajando, seguirán currándoselo para ya en un futuro, espero que no tarden mucho, sacarlo global, ¿vale? Así que solo se va a poder jugar esta semana, luego ya, boom, lo borran, pero ellos seguirán trabajando, desarrollándolo y ya lo sacarán algún día, ¿vale? Así que es este juego, chicos, tenemos como diferentes personajes, los cuales tengo que mejorar, por ejemplo, la gallina de Hay Day, que la vamos a subir a nivel 2 por aquí Tenemos a El Primo, El Primo, lo vamos a subir también de nivel Y también tenemos, ah mira, tenemos a Dynamite, que me había olvidado Tenemos a, bueno, la reina arquera, el rey bárbaro Tenemos a Bo, también a Bea, Anita, a Max Hostia, pensaba que no había tanto, pero aún no los hemos desbloqueado Así que si queréis un segundo vídeo de Squad Boosters, ya probando a Bea, a Max, a Anita Este vídeo tiene que llegar a 15.000 likes, ya sé que es mucho Pero bueno, tengo que ver porque es de mis primeras veces que cambio de juego Ya sabéis que yo siempre subo Brawl Y también por aquí tenemos a Pam, tenemos a Pam, que bendición, que bendición Y a Mortis, ¿vale mi gente? Así que ya está, no me enrollo más, vamos a darle Y os voy a ir comentando por si alguien no sabe muy bien de qué va, ¿ok? Es simplemente un, eh, tú empiezas solo con un personaje Y vas farmeando monedas con las cuales abres cofres Con las cuales consigues más personajes Y luego son peleas entre toda la Squad En plan Squad, porque vas ahí con todos, un momento, un momento, un momento Vale, voy a piquear el Duende Y cada personaje tiene su habilidad Por ejemplo, el Duende, lo que hace es que apareces con más oro Entonces pido una caja y ya tengo más Vale, voy a pillar el Bárbaro, ¿vale? El Bárbaro es bastante simple Lo único que hace es meter hostias y poquito más, ¿vale? Entonces tenemos este boost de velocidad Creo que voy a pillar otro Goblin para tener aquí muchísimo oro Y vas matando Es que es muy complejo en verdad Pero luego una vez lo entiendes Es súper mega fácil de entender, ¿vale chavales? Aquí todos estos Duendes, todos estos Duendes nos dan oro Con el oro, ¿qué conseguimos? Romper cajas, como veis arriba a la derecha Pone que el precio de la caja es de 10 Porque cuantos más personajes tienes Más cuesta, ¿vale? Pero bro, no nos paramos de hinchar No nos paramos de hinchar La verdad que estamos bastante bien en la partida Yo creo porque estamos pillando muchísimo oro ¿Vale? Y una vez consigues tres personajes del mismo tipo Se fusionan Va un poco lagueado Porque el juego tampoco está 100% optimizado Pero como veis He conseguido tres Goblins Los cuales he convertido en uno Pero que tiene el poder de los tres, ¿no? Vale, aquí nosotros estamos farmeando Farmeando, farmeando Aquí no sé qué pillar Voy a pillar la gallina de Heidey Que lo que hace es que te da como muchísimos boosters de velocidad Como veis tengo siete ¿Veis este botón azul que tengo, no? Y pues bueno Es un poco aburrido ahora Que es el farmeo Pero cuando me meta al medio Vais a alucinar, bro Pero bueno, aquí estamos haciendo Lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es básicamente farmear Aquí solo me he dejado a pillar el Goblin Que es una muy mala decisión Pero era El único que tenía Y A ver, a ver, a ver, a ver Aquí ya se empieza a complicar Como veis me he metido en todo el medio Aquí tengo una habilidad Que es tirar un cañón Que está súper roto el cañón este, ¿vale? O sea, hay que Es que lo pones ahí Literalmente mareas que flipas Vale, tengo muchísimo oro Eh, un momento Que estoy ahora chetadísimo Es que no paro de matar A los duendes estos Que nos sueltan una de oro increíble, tío Vale, vamos a pillar esto Treinta Voy a p... Nah, era el primo, eh Tendría que haber picado el primo, la verdad Pero he pillado el Goblin Porque si pillo uno más Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Hermano ¿Y qué está pasando aquí, bro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué me toca? Vale, un primo Hermano, vamos primeros, eh Porque... Ah, vale Y gana quien tiene más gemas Vale, miren Nos estamos pegando ya con un chaval Hermano Estoy alucinando, eh ¿Veis cómo se complica ahora? Vamos primeros Porque somos los que más gemas tenemos Tenemos 50 Ahora vamos segundos Bueno, no pasa nada, no pasa nada Aún queda mucha partida por delante Y luego aquí en 34 segundos ¿Veis? Se abre la mina de gemas Es como atrapa gemas Empiezan a salir gemas de ahí Y pues es una buena forma de ganar la partida, ¿no? Pillar gemas de ahí Hostia, hostia, hostia Aquí hay un Golem Que es como un boss final Vale, voy a pillar Nah, ahí era pillar duende, eh Creo Ahí era pillar Bueno, da igual Está bien, está bien, está bien Me conviene tener un primo grande Vale, vamos terceros Ahora mismo La mina que se va a abrir en breves Nosotros Me gustaría abrir otra caja Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Vale, voy a poner un cañón aquí Justo en el medio ¡Oh! ¿Qué es eso, bro? ¿Qué? Ah, claro Porque esto es un modo Esto es un modo de juego alternativo Que no salen minas Sino que salen duendes No salen minas Sino que salen duendes Vamos primeros, eh Hermano, 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 hermano Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano, hermano Que no salen minas Sino que salen duendes Que tienen gemas también ¿Qué es esto? Hostia, chaval Hostia, chaval Ojo, ojo Buah, mi cañón está carreando, eh Mi cañón Vale, ojo Necesitaría pillar Ojo, ojo, ojo Madre mía Este me lo parto Este me lo parto Este me lo parto Este me lo parto No sé qué está pasando ¡Oh, shit! ¡Shit! Vale, tengo que hacer más grande mi squad Porque tengo muchísimo oro Robamos Top 2 Hay que matar a este duende Vale, sigamos Voy a pillar otro Otro Minion No sé cómo se llaman Boosters Squads Cómo se llamen Vale, seguimos Vamos top 2 Vamos top 2 Vamos top 2 Vamos top 2 ¡Oh, my God! Top 5 ¿Por qué top 5, loco? ¿Por qué top 5, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mátense! ¡Oh, oh, oh! Top 4 ¡Qué épico, eh! Ha estado épica la partida Mi gente ¿Qué top hemos quedado? Top 4, tío Arturo Isgo Tankam Chen Yago Madre mía Top 4, tío O sea, bueno El juego obviamente Va a mejorar Obviamente tiene muchas cosas Que mejorar Pero no es nada mal Juego para jugar una partida Mientras estás cagando Mientras estás esperando al bus O algo Sin más Sin más Tampoco soy el mayor fan Pero como veis Nos lo hemos pasado bien En la partida ¿No? Luego vas desbloqueando Más personajes Y todo Sin más Y hay como varios modos de juego El mapa siempre es el mismo Valle de los jugones Pero el modificador cambia ¿Cómo? ¿Me ha petado? Ah, vale, no Buah, se crecea un poco, eh Fusión inicial Empieza con una fusión Hostia, no jodas O sea, el que piqueemos Va a estar fusionado, eh Voy a pillar el tal árboles Vais a... Uh, vale Empezamos fusionado Voy a pillar el tal árboles Porque... Tío, tío Que petes el árbol Imbécil Que petes el árbol Que petes el árbol Vale, petar el árbol De una Renta una barbaridad, eh Petar árboles De una Creo que he escogido De locos, tío Claro Porque este modo Empiezas ya con un brawler fusionado Bueno, un brawler no Ya me habéis entendido, ¿no? Vale, tenemos 29 monedas Que me ceba Que flipas Vale, vamos ya Nos vamos chetando lentamente Vamos a ir pillando Vale, esto Quizá tendría que haber pillado antes la caja Para que como que Le demos tiempo a spawnear otra Vale, vamos a intentar Fusionarnos un bárbaro Y a ver que podemos hacer, ¿no? Vale, vamos a pillar primo por aquí Perfecto Vale, vale, vale Es que el cañón está muy roto Es lo más roto del juego, yo creo, eh Los cañones estos que puedes colocar tú Es la habilidad esta, ¿no? Que puedes apuntar, además, chicos Vale, 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 vale Hay que ganar esta Molaría ganar una partida Aunque no es nada fácil, eh O sea, ganar una partida Es muy complicado en este juego, tío Vale, voy a pillar a Colt Porque el duende renda mucho Justo al empezar la partida Luego ya no tanto, ¿vale? Así que voy a poner este cañón por aquí Vamos a petar esto Tío, no me deja petar el árbol Buah, confío, 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 confío Confío, confío No sé qué está pasando, hermano No sé qué está pasando, hermano Eh, ganamos, 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 ganamos A ver, va un poco lagueado, la verdad Va un poco humilde, pero bueno Vale, vale, vale Y cuando matas a alguien La caja es gratis No sé si lo habéis visto Si no, retroceded 5 segundos al vídeo Que cuando matas a alguien La siguiente caja es gratis Entonces te rentan muchísimo esas kills, ¿no? Para tener una caja 100% gratis Imagínate que estás muy chetao Que la siguiente caja ya te cuesta 500 de oro ¿Qué puede pasar? Matas a alguien Y esos 500 pasan a ser totalmente cero, ¿no? Vale, vamos a pillar esto Vamos a seguir farmeando Tío, pero el primo ha gastado Último a un esqueleto Pa, 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 un Larry, loco Ha gastado Madre mía, qué fuma Eso es lo que pasa, ¿no? Porque cada personaje tiene su ulti ¿Veis que el primo de arriba a la derecha Como que está a punto de completar su círculo? Cuando completan el círculo Pum, tienen ulti Y lo gastan con lo primero que pillan Aunque sea un enemigo O sea lo que sea, hermano Vale, ese cañón es el mío, ¿eh? Vale, ese golem va muy roto, ¿eh? Vamos a pillar el cold Perfecto, vamos top 1 Pero es que da igual, bro Da igual ir top 1 ahora Lo que importa es en 43 segundos Cuando se abra la mina de gemas Eso va a importar, chavales Si no ir el top 1 ahora, ¿no? Vale, ese hombre Se está pegando con... Vale, voy a intentar zurrarle Voy a intentar zurrar a este chaval, ¿eh? Voy a intentar matar al Piero este Pero, ¿pero dónde va? Pero, ¿dónde vas, hermano? Va un poco lagueado Va un poco lagueado Va un poco lagueado, hermano Va un poco lagueado Va un poco lagueado Pero Piero muere ya Me la pela el golem Me la pela La que se ha liado aquí, chaval Se ha liado aquí La de Willyrex La de Willyrex ¿Maten al golem? Hermano, macho la de la croquetilla, tío Vale, muy bien Pero aquí hay muchas basuras, ¿eh? Aquí hay muchas basuras, loco Buah, lo pillo todo ¿Gratis? Vale, gratis Y me gustan las cosas gratis Me gustan ¿Vale? Recta final, recta final Tengo que ir al medio Y meter un cañón, hermano Tengo que ir al medio Y meter un cañón Aquí en el medio Está muy roto el cañón, ¿eh? Lo colocamos por aquí Vale, vamos a pillar Más boosters No sé cómo se llaman, tío Vale, ojo No, no, no Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck, loco Vale, vamos a pillar otro El Greg Que era el único que nos dejaba Oh, my God Oh, my God, bro Vale, se está complicando, ¿eh? Mi cañón carrea Mi cañón carrea No, no, no No me conviene esto Nada, bro Me han robado gemas Es que es muy difícil, tío Es que ahora tienen ellos cañón Me tendría que haber esperado Quizá tirarlo, ¿no? Nah, yo firmo el top 2, ¿eh? El top 3 lo veo Ah, y el top 1 lo veo imposible, chavales A ver, luego peta la mina Cuando queda muy Mira, mira, peta la mina 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 Viva el Minecraft Viva el Minecraft ¡Woo! A ver, top 2 me sirve Ojo Ah, no, si esas gemas eran mías, loco Vale, corre, corre Un top 2 lo firmo Está, está bastante bien un top 2, ¿eh? No sé, voy a confiar No sé, voy a No sé, no sé, no sé No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Aquí me han robado más ogemas Top 2, ¿no? Bueno, un top 2 A mí me, a mí me A mí me sirve un top 2, ¿eh? A mí me sirve un top 2, vale Y yo creo que Aunque al principio Me he explicado un poco mal De... Es que tenía que decir mucha info Si no teníais ni idea del juego Que yo creo que muchos Ya lo conocíais un poco Yo creo que ya lo habéis entendido A la perfección, ¿no? Es bastante simple Vale, misiones Estamos hablando de desbloquear la bruja, ¿eh? Si hacemos dos misiones más Reúne monedas Y eliminar monstruos Desbloquearíamos a la bruja También tenemos Eh... 15 orbes de estos Que nos servirían para desbloquear Pero yo no quiero desbloquear Este pavo es un inútil En mi opinión Este pavo... El dinamite no está mal El montapuerco En mi opinión es un inútil Creo yo, ¿eh? No lo sé Pero prefiero ahorrar Para cuando pase de nivel Desbloquear a Boa A Celia A Nita A Bea, ¿sabes? Porque no me acaban de gustar Los que tengo por ahí Ah, mira Me acaban de dar 5 orbes más Aquí tengo... Oh, aquí tengo elixires Eh... Quiero subirme... Eh... Es que a mí el Greg me gusta mucho, tío Porque los árboles Te dan muchísimos recursos, ¿eh? Voy a subirme al... Al Greg este, loco ¿Qué es esto? Potenciador estelar ¿Pero esto qué es? Consigo un 15% más de botín Eso es... Eso es God, brother Eso es God Habilidad estelar Ahí y todo Ni yo lo sabía Vale, pues vamos a jugar La última partida Y eso Y si queréis un vídeo Si queréis otro vídeo Pues le dais like rápido Porque este... Acaba en una semana Y mañana no Pero pasado ya os... Podríamos negociar un vídeo, ¿no? Fiesta de piñatas Hay piñatas cargadas por botín En todas partes, ¿vale? Eh... Quiero para iniciar Greg Quiero Greg, loco Quiero Greg Quiero Greg Que además lo tengo nivel 3, ¿sabes? Pillamos un árbol Y nos da... Nos cheta el árbol, ¿eh? Nos cheta Vale, esto no renta Voy a acabar ya que he empezado Pero me arrepiento, ¿sabes? Tendría que... Vale, 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 vale Voy a ir aquí Que me va... Eh... Voy a pillar dos Gregs, ¿eh? Voy a pillar dos Gregs, bro Que los tengo chetados, tío Vale Y voy a ir a farmear árboles, ¿vale? No, no, no Tío, es que... ¿Cómo odio eso, sabes? Cuando quieres petar algo Pero se peta otra cosa Vale, voy a pillar full Gregs Ojalá me salga otro Gregs Buah, me la pela Voy con triple Greg, tío Voy con triple Gregs A farmear árboles Vale, ahora ya no, ¿eh? Ahora duende, tío No, tampoco Voy a ir con el escuadrón gregoriano, loco Vale, estoy diciendo mucho loco, tío No sé quién me lo ha pegado Pero le voy a matar Como le pille, ¿eh? Vale Necesito árboles Necesito árboles, ¿eh? ¿Dónde está? Nada Voy a pillar otro bárbaro Para fusionarlo Necesito árboles, tío Necesito tris Necesito tris Necesito tris Vale Piñatas Es que tengo que aprovechar Que tengo Greg chetao Para pillar árboles Pero Uf, 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 uf Uf, 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 uf No me gusta, tío No estoy aprovechando nada Lo de Vale, árboles, árboles aquí Pam Lo cierro Pam Lo cierro Vale, vale, vale Necesito más árboles, ¿eh? Vale, vamos a ir chetándonos Voy a pillar un colt Voy a aprovechar Las piñatas que veamos Las vamos a ir petando Vale, necesito más árboles, bro Más, 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 más Más árboles, más árboles Más árboles, más árboles Vale, ahí hay uno Voy a poner un cañón Tal que aquí Voy a petar Uf, se me empieza a pegar con estos No me, no me, no me renta, ¿eh? Vale, vamos a meter Hachazo Vale, perfecto Pillamos esto Voy a pillar al primo, ¿vale? Aunque no era nada mal No era nada mal A pillar gallina, ¿eh? Para tener esas velocidades, tío Vale, vamos a ir pillando piñatas Vamos top 7 Pero ya sabéis que lo que importa Es el final Ir chetao Y, uf No, este dragón no me, no me apetece nada No me cunde nada, ¿eh? Vale, voy a pillar otro primo Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, necesito más árboles, ¿eh? Me vendrían muy bien Cuidado con el lanzarrocas Que en verdad mete bastante ¡Gratis! ¿Por qué gratis? Ah, gracias Vale, este es frikil Este es frikil Este es malísimo, este es malísimo Buah, qué bombarrón me ha tirado Qué bombarrón me ha tirado Pero me lo parto Qué buena Dios, me he chetado aquí, ¿eh? Oh, voy primero, voy primero Ahora tengo árboles aquí Oh, un golem a uno de vida Qué buena Esta la gano, ¿eh? Bro, hola Despierta Vete a los árboles Greg, Greg Greg, que se ha tirado una ulti de primo a la tormenta Tú, Greg, me estás rayando, loco Vale, va Vamos a ir a por la caja Vamos a ir a por la caja gratis Que tengo al haber matado a alguien Pillo, Greg, porque es que duende es muy inútil En cuando ya la partida se está llegando a su fin ¿Sabes? Vale, petamos esto Nos seguimos chetando Otro cofre Eh, gallina, gallina Voy a pillar gallina Para tener todas esas velocidades, tío Pillamos otro de esto Voy a pillar No sé, tío Los dos eran una basura de picks Vale, recta final Significa que ella se rompe la mina Esta la gano 100%, ¿eh? Vale Voy a, voy a pegarme con este, creo Voy a pegarme con este, creo No, no, no Vale, tiro cura Ah, pensaba que tenía el cañón O sea, me he tirado la cura Porque pensaba que tenía un cañón debajo ¿Sabes? Aún así la cura Qué rentada, ¿eh? Este le mato Este va súper Este va súper empanado Este va súper empanado Robo estas gemas Oye, ¿qué ha pasado? Me he tepeado para atrás ¡Qué lagazo! ¡Va lagadísimo! ¡Va lagadísimo, bro! Pero no, tengo que ganar esta, ¿eh? Vale, le reviento No corras, no corras, no corras No corras, no corras No corras Le mato, muy buena Vale, me he chetado Voy top 1 Vale, vale, vale Tengo que pillar No, me ha robado la caja Me ha robado la caja Se me lía, se me lía No la voy a ganar, ¿eh? No la voy a ganar, ¿eh? No la voy a ganar Tengo que... No, no la voy a ganar Voy top 2 Se ha hinchao Wachi Tengo que matar a 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 Wachi ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Let's go! Le robé a Wachi ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Le robé a Wachi Quedé top 1 Para acabar el vídeo ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos! Ganamos la partida, chavales Así que nada Hasta aquí el vídeo de squad boosters Tres partitas Bastante frenética Bastante chill Así que poco más os puedo... Poco más os puedo comentar La verdad, mira Hemos completado... Perdón, que tengo gases Hemos completado una misión Súper bien Nos han dado aquí cosas Nos dan orbes Con los cuales podría comprar Más boosters O squads O no sé cómo se llaman, la verdad Y poquito más Poquito más Así que nada Espero que os haya encantado el videíto Si es así Denle like para una segunda parte Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!